¡Opa! O sea... A ver... ¿Ese bailecito es sensual? No, es divertido. Para que se ría. Él es Guillermo. Tiene 31 años. Creció en el campo entre animales de rancho. Le gustan los deportes extremos. Y busca a una mujer que lo acompañe en su vida. Así es. Mucho gusto. ¿Cómo están? Bienvenido. Hola, chicas. Qué guapa. Eres muy alto. Así es. ¿Cuánto mides? 1'97. ¿Y qué deportes extremos practicas? Me gusta el kayak y el rafting. Sí. Como soy de la región de Veracruz, allá hay unos ríos hermosos, preciosos. Entonces, allá es muy fácil. Cuando gustes. ¿Y entras en él? Claro que sí, hay por medidas y tamaños. ¡Oh! ¡Vámonos a Veracruz! ¡Vámonos a Veracruz! Ok. Así es. ¡Guau! ¿Quieres hacer una pregunta? Eh... No, vamos a ver. ¿Quieres ir directo al secreto? Sí, sí, veamos. Ok, me gusta. Bueno. ¿Estás listo, Guillermo? Yo estoy listo. ¿Estás lista? Espero. Eso. Espero que sí. En tu caja está tu secreto. Así es. Guillermo, cuando yo te diga... ¡Ajá! Es que, para que me conozca. Guillermo. Dime. Revélanos tu secreto. Las mujeres se ríen cuando me desvisto. ¿Me explicas tu secreto, Guillermo? Bueno, mira, es que... Siempre he creído y pensado que tienes que hacer las cosas diferentes. Sacar una risa siempre es como que la mejor forma de iniciar. Entonces... ¡Es una ternurita! Me gusta echarme un bailecito cuando inicio. No sé si tengan música para que les muestre un poquito. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Señor director, tú no puedes tocar ningún pretendiente. No. Así que, como yo soy tu cupido, mira. ¡Voy yo! Señor director. Señor, musiquita. ¡Opa! O sea... A ver... ¿Ese bailecito es sensual? No, es divertido. ¡Ah! Para que se ría. ¡Ah! Para que se ría, para que se divierta. Se ríen de tu baile. Así es. ¡Ay! Yo me había asustado. No, no de baile. De mi baile, sí. No, yo pensé que cuando te desvestías y se reían dije, pobre. Sí, no, no, no. Todo lo contrario. ¿No salió agraciado? No, no. Todo lo contrario. ¡Ah! Es del baile. Todo lo contrario. Así es. Te di un buen dato. Cuando él venga del trabajo y te diga, mi amor. Vengo bien suelto. ¿Es? Es porque ahí vamos. Vengo bien suelto. Vengo a soltarme contigo. Ok. Así es. ¿Te gusta eso? Lo voy a usar. Muy bien. No. ¿Tú qué? Tú no puedes. No puedo. No, está bien. Está tierno. Está muy lindo. Está chistoso. Hay que ser diferente. Está chistoso. Hay que sorprender. Ok. Bueno, por favor, cierra tu caja y pasa a tu lugar. Porque, Andy, ya conocimos tus dos primeros pretendientes.